Y este lunes en 7 Magazine Verano queremos contarle la historia de Izan, de un niño riojano de 10 años que bueno, su familia está buscando ayuda en una campaña de crowdfunding, nos lo van a contar porque ya están por aquí en el plato de 7 Magazine. Izan, hola Izan y también su papá Eduardo. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos a los dos. Buenas tardes. Hola Izan, hola, bienvenido a la tele, bienvenido a 7 Magazine Verano, ahí te estás viendo lo guapo que estás, lo preparado que has venido a la tele porque hoy, bueno, pues queremos conocer la historia de Izan, Eduardo. Bueno, pues mira, Izan es un niño que nació, estás ahí, sí, nació con un problema, una tetrasomía en el cromosoma 13, parcial. Entonces, no hay nadie de momento que esté como él, que sepamos ni que se reconozca a nivel mundial. Hablamos de un poco de ir poniendo parches a lo que vamos encontrando. Entonces, desde primera hora siempre se ha peleado muchísimo por él y el tema de hacer esta campaña es porque llega un momento en el que al final, tanto familiares como amigos que siempre han estado con nosotros tampoco creemos que están en el derecho de siempre pedir a ellos. Se ha trabajado muchísimo para poder sacar adelante al niño, pero es cierto que llega un momento en el que hay que hacer algo más. No solo por él, porque al final él tiene un problema, pero hay muchos niños igual que él que no tenemos un apoyo, o no tienen un apoyo. Muchos padres que no pueden permitirse lo que hemos hecho nosotros con él y creemos que a raíz de esto también se puede dar visibilidad a otra serie de problemas que estamos encontrando. Por tanto, ¿no está catalogado como enfermedad rara lo que le ocurre a Izan? Digamos que sí. Sí, porque tampoco saben cómo catalogarlo. Tenemos ahí un vacío en el que no sabemos si es una enfermedad rara porque le afecta a muchísimas cosas, pero tampoco saben darnos una explicación específica de dónde vamos a estar. En este caso, al oído, pero también a su capacidad motora, por ejemplo. Bueno, pues mira, lo más visible en un principio fue eso, el tema de la audición, porque bueno, cuando tú le hablabas y al no responder, pues es una situación que te encuentras y es muy fácil de ver. A medida que va creciendo, pues eso, hemos encontrado muchísimos problemas. Se apareció la vista, que tampoco sabemos en qué punto estamos. Ahora va perdiendo visión. Esperemos que no sea progresivo, por ejemplo, como el oído. El oído nació con un poquito de audición, pero progresivamente le ha ido perdiendo hasta que se quedó sordo profundo. Que por eso se le pusieron los implantes cocleares, que gracias a eso, él hace una vida más o menos normal, nos oye, nos entiende y bueno, nos vamos manejando con él. En este caso, habéis querido lanzar una campaña de crowdfunding. Bueno, estáis solicitando ayuda económica para algo muy concreto, que es para un implante coclear. Estamos hablando de unos 10.000 euros. Eso es. Lo que le toca ahora a Izan, por tiempo, digamos que los implantes cocleares al final funcionan un poco como, perdón, es un símil, los teléfonos móviles. Necesitan un procesador, se tienen que ir actualizando en función a los niños, a los avances que va habiendo, para el entorno, entonces, cada X tiempo se cambia. ¿Qué pasa? Que parcialmente la seguridad social sí que cubre un importe de ese implante. Y lo que hemos solicitado a nosotros, estamos intentando recaudar, es para que acaben de poner el resto. Es a través de una plataforma que podemos encontrar en internet, que no recuerdo ahora cómo se llamaba esa plataforma. Si puede recordarnoslo. Sí, GoFundMe. Vale, creo que lo vamos a poder ver también, para aquellos que nos, sí, lo estamos viendo, para aquellos que quieran colaborar también, que pueden entrar. Y bueno, consiste en algo tan sencillo como que cada uno puede hacer su aportación económica. Eso es, no hay un mínimo, ni hay un máximo, o sea, tampoco buscamos lucrarnos con ellos. Simplemente lo que queremos es conseguir lo que necesitamos para Izan, intentar, lo que comentaba antes, que se dé un poco de visibilidad, todos estos niños con problemas, y que otros padres que están en la misma situación que nosotros, pues que se animen a pedir ayuda, que muchas veces nos cuesta. No va mal, porque esta tarde que entraba yo a esa página, voy a dar 3.500 euros. Eso es, estamos muy bien, estamos muy contentos. La gente, no hablamos de tema económico, estamos dando muchísimo apoyo, tanto por teléfono como por llamadas, y estamos, la verdad que muy, muy contentos con la, llevamos poquitos días, estamos muy contentos con la situación que tenemos ahora mismo. Decías, la familia siempre está ahí para ayudar, pero llega un momento que uno se cansa también, no quiere cargar de... Ellos no, ellos están dispuestos siempre a dar, a dar, a dar. Somos nosotros los que en un momento dado, tenemos que decir que también tienen vida. O sea, ellos no tienen ningún problema, tampoco son familias, vamos a hablar en nuestro caso, son familias que tengan unos recursos importantes de dinero, son trabajadores como cualquier otra persona, pero sí que es verdad que siempre han estado ahí a ayudarnos. No tenemos ningún problema, pero he llegado a este punto, sí que necesitamos un poco más, y ese poco más, no por dinero, pero sí por nosotros mismos también. El apoyo y la visibilidad también, ¿no? Eso es. De esta historia de Izan que hoy hemos querido contar y traer hasta a la tele, a la Siete de la Rioja, a este programa, así que nuestro apoyo también para que, bueno, pues llegue ese dinero, esa cantidad, porque tú decías, ha habido momentos que has tenido hasta tres trabajos, ¿verdad? Eso es. No es fácil para una familia, además tenéis otro hijo. Correcto, se compagina dentro de lo que se puede, al final no atiendes a la familia, no atiendes a los trabajos, podemos decirlo así, cuando trabajas en dos, tres sitios, algo falla, algo falla, porque los cuerpos están para lo que están. Entonces, bueno, se ha hecho durante el tiempo que se ha tenido que hacer, se seguirá haciendo durante el tiempo que sea necesario, pero sí que es verdad que también necesita pasar tiempo con nosotros, entonces si estás trabajando para ponerle un soporte, no lo pasas con él. Al final estamos en la pescadilla que se muerde la cola. Pero bueno. ¿Echáis en falta un apoyo un poquito más institucional, de esa parte pública? Sí, sí. Sobre todo, mira, bueno, el tema público, dentro de la mala suerte que considero que hemos tenido muchos aspectos, hemos tenido suerte que a última hora hemos encontrado un par de sitios, cuando era pequeñito, la guardería, sobre todo Pompitas, que nos ayudó muchísimo, porque en ninguna, ni a nivel público, ni a nivel privado, quería hacerse cargo de un niño con este tipo de problemas, cuando en principio solamente era sordo. Entonces, a nosotros sí que nos ayudó mucho y la verdad que nos dio un desahogo importante, porque él empezó a tener relación con niños que en principio no tenía y tuvimos una infancia, vamos a llamarla normal, dentro de sus problemas, salíamos muchísimo, entramos a la guardería, rompíamos mucho el ritmo de otros niños, pero bueno, nos apoyaron muchísimo. A la hora del cole, lo mismo, el Siete Infantel Ara, que es el primer cole que estuvo, nos han dado todos los apoyos y servicios que nos han hecho falta siempre, pero llega un momento que el desarrollo, necesitamos ir por otro camino. Entonces, ahora estamos en el Marqués de Vallejo, que se está portando fenomenal, ¿verdad? y está encantado, ha mejorado muchísimo. Bueno, pues vamos a seguir conociendo la historia de Ethan, desde luego el apoyo a esta campaña de crowdfunding y la historia de Ethan que hoy queríamos conocer, así que Eduardo, gracias. Gracias a vosotros. Y suerte también con esta campaña por esa valentía de haberla lanzado. Ethan, gracias a Dios, nos despedimos. ¿Te parece que digamos adiós a todo el mundo que sigue la Siete de la Rioja? Les lanzamos un beso fuerte, lánzales un beso, Ethan, y nos despedimos porque mañana continuaremos aquí en Siete Magazine Verano con muchas más historias. Les espero mañana. Adiós, hasta mañana. Siete Magazine Verano